Saludos, hoy es martes 20 de abril del 2021 en horas de la noche su comunicador Rafael Antonio Guerrero de su plataforma Corrupción al Desnudo venimos a compartir con ustedes una noticia que va a llevar tranquilidad alegría a todos los dominicanos y a todas las personas en el mundo que se han interesado y le han dado seguimiento a este caso como fue fueron acribillados una pareja de pastores que venían de llevar la palabra de Dios que se movilizaron desde un sector en la capital santo domingo este llamado sábana perdida hasta un lugar recóndito en los adentros de Villa Altagracia y esta gente que van a predicar que van a llevarle la palabra a esa gente que no tiene ni siquiera acceso a venir a la capital o a ir a la iglesia encuentran la muerte de una manera trágica violenta fea cuando unos energúmenos uniformado de gris y de chamaco verde olivo la emprenden a tiros contra ellos cuando lo mandan a detener en un retén y ellos se detienen y sin mediar palabras sin permitirle ni siquiera bajar sus cristales pero Dios no podría permitir que los crímenes que se dicen que no son perfecto algo saliera perfecto cuando usted agrede a sus hijos todos somos hijos de Dios pero eso que hace un esfuerzo extra que llevan la palabra que con sus propios esfuerzos y recursos se trasladan a lugares recónditos deben entiendo yo por un simple sentido común estar más en los regazos de Dios el coronel César Maríñez Lora de una manera casi incomprensible de una forma casi inexplicable viene desde el 2009 cometiendo crímenes robos tráfico de sustancias controladas dando tumbes matando gente y evadía la justicia lo cancelaban lo sacaban de instituciones importantes y él se la arreglaba con dinero y con padrinos y se uniformaba y salía a comandar donde él le gustaba comandar a los campos donde él puede ponerle peaje a los puntos de droga donde él puede dar tumbes, secuestrar gente inclusive matar policías que de alguna u otra manera se opongan a su forma de ejecutar lo que debe ser la prevención policial le traigo la noticia de que en estos momentos la Procuraduría General de la República acaba de ordenar el arresto de Maríñez Lora no podía ser posible que Maríñez Lora lo protegieran y dijeran que él no estuvo ahí cuando su M16 asignado a él un arma de guerra que no puede más fácil presta a usted su mujer que un fusil cargado eso no tiene parangón y Maríñez Lora pretendía y pretendían los que lo protegen evadir la acción de la justicia y en esta plataforma no hicimos eco y hemos dado el prontuario delictivo de Maríñez Lora porque tenemos más de un año denunciando a este criminal y ahora la Procuraduría en mano de Jenny Berenice que yo sabía que no le iban a meter ese cuento a Jenny Berenice de que el coronel estaba de permiso y que su M16 andaba por ahí realengo y disparó pero que el coronel no tenía conocimiento que su alma de fuego disparó ni tenía conocimiento de que su alma de fuego estaba en la escena del crimen control de armas no lo tuvo el coronel Maríñez Lora pero Maríñez Lora ha sido un desarmado toda su vida Maríñez Lora ha matado infelices para darle tumbe lo ha encerrado en habitaciones y lo ha quemado Maríñez Lora merece que todo el peso de la ley recaiga sobre él y que se interrogue como corrupción al desnudo lo planteó en su último programa sobre este acto esos policías deben darle la oportunidad de un nuevo interrogatorio no un interrogatorio que le hayan podido practicar en la policía nacional bajo coerción o bajo algún tipo de intimidación deben interrogar a esos policías y sobre todo al sargento que se dice disparó con el arma con el M16 de Maríñez Lora y al cabo apellido Rodríguez que no disparó su arma porque no es verdad que el sargento se va a tirar 30 o más años de cárcel por encubrir al coronel y que ese cabo en el esplendor de su juventud va a coger 30 años cuando él se actuó y ni siquiera disparó una versión que quiso Maríñez Lora poner a circular era que por accidente el fusil de él se había quedado en el vehículo y que un recluta que no tenía arma de reglamento cogió el fusil y lo manipuló y sin querer se le zafó una ráfaga porque el disparador estaba en ráfaga y ahí mismo comenzaron a disparar los otros miembros de la policía nacional que el carro de los patores era un Kia pero que ellos estaban siguiendo un Sonata y que el Sonata emprendió la huida y ellos lo confundieron y le dieron al carro de atrás que era el de los pastores Dios ni la justicia aquí terrenal le va a permitir que se salgan con la suya en este crimen que manchó a la sociedad dominicana que marcó la iglesia y marcó a todos esos creyentes de Dios Maríñez Lora mañana le van a conocer medidas de coerción esperamos un año para este criminal y esperamos que todo el peso de la ley recaiga sobre este criminal en lo adelante le vamos a presentar los socios de Maríñez Lora donde ustedes van a ver gente con propiedades con fortunas de más de mil millones de pesos corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero su comunicador se sienten hoy satisfecho porque no estamos arando en el desierto porque nuestra voz con el apoyo de todo el que nos sigue de todo el que está suscrito a este canal interactúa con nuestros videos reenvía nuestros videos le da me gusta a nuestros videos contribuye a que nuestra voz sea fuerte sólida que no haya forma de que un criminal sea protegido cuando nosotros en esta plataforma que representamos a los dominicanos a la diáspora le estamos quitando el manto para que la justicia lo vea como lo que es como un criminal gracias gracias